El caso es que para el velatorio de los niños, ¿cierto? O sea, fue multitudinario la cantidad de personas que estuvieron ahí presentes. Para el caso de Francisco Ramírez, el médico pediatra, fue muy poca gente, obviamente, a su entierro. Lo que se determinó finalmente, actó solo, nadie lo ayudó, único responsable, y él haber cometido suicidio, fue un sobreseguimiento inmediato del caso. Dos años después de que se hace la visa de conmemoración de la muerte de su hijo, Pilar Merchak, dos años después, insisto, logra hacer estos comentarios. Estaba en el año 2014, a dos años de la muerte de sus hijos, el asesinato de parte de su padre, ella comentó lo siguiente. Ha sido un proceso duro, tortuoso, muy triste. No voy a terminar nunca de rebelarme ante esta brusca separación impensada, pero quiero compartirles que hoy puedo sentirme unida a ellos, desde lo más profundo de mi ser, acompañándome y ayudándome a seguir adelante. Claramente, sus palabras indican que ella logró encontrar algún tipo de sanación, cariño, espiritual, y es porque claramente, a escala humana, no hay terapia, no hay medicamentos, que alcanza a reparar algo así, solo las esferas de más arriba podrían hacer esto más llevadero. Claro, ella, no sé si hay antecedentes, sigue viviendo en la misma ciudad, si pudo rehacer su vida, porque este caso es de verdad... Solo que se refugió en la iglesia, como decía Carla, de hecho esas declaraciones son de una misa, ¿no? Ahora allá tiene toda su gente, los buenos recuerdos y los peores están ahí. Ahora está claro, su casa y los terrenos están todos vendidos. Claro, ella no quiso volver nunca más ahí, ni pensarlo. No tendría volver a entrar a ese lugar. Salfa, y lo otro, que esto fue súper doloroso para el colegio, ¿ah? Porque tengo entendido que todos los niños estaban como en un estado de terror, porque no podían creer que un papá matara a sus hijos. A tres. Ellos eran compañeros de estos niños y les prendían velitas todos los días y dicen que conversaban. ¿Cómo un padre puede llegar a matarte? Los niños no entendían, se generó ahí un duelo súper patológico en el colegio. Creo que hubo algo así, donde obviamente se hace justo y necesario, donde a nivel de reuniones escolares, a los niños hay que explicarles que tu papá no te quiere matar. O sea, para los que son el resto de los colegios, algo que es terrible, güey. Algo así se generó allá, tengo entendido. Por supuesto, porque era una persona querida y ellos dicen, o sea, esto en cualquier momento mi papá podría hacer esto conmigo. O sea, generó el sistema pequeño, mío colectivo, en los más chicos. Acuérdense que el más pequeñito tenía 14 años. Claro, no era tan grande. Ahora, como les digo, finalmente ni el dinero, ni la cultura, ni la educación no pueden hacer nada. No, las emociones. Es un misterio la mente humana. Así que es más que el cuerpo, más que tantas cosas lo que hay que estar cuidando todos los días.